Oiga, un fin de semana cuando prescribe el delito de negligencia en el caso del asesinato del niño Lorenzo, y aquí estamos, varias posturas, si se le debe o no radicar. Es que este ha sido el debate durante esta semana, que si se le radicará o no se le radicará negligencia. Hay quienes argumentan de que posiblemente si se radica una negligencia pudiera estar afectando el cargo de asesinato del niño Lorenzo. Pero para con nosotros, para discutir ese asunto, el licenciado Enicabán, fiscal especial independiente, muy buenas tardes. El licenciado Abogado Criminalista Ramón Nevares Andino. Pregunto, ¿se debe radicar antes de la medianoche de este próximo domingo este cargo? Negligencia. Negligencia, porque aquí hay que partir de la premisa, hay que retrotraerse al principio. Y el Departamento de Justicia, en dos administraciones distintas, han dicho que el caso está esclarecido y que hay cuatro sospechosos. Y si el caso está esclarecido y dos administraciones han dicho lo mismo, ha sido consistente en eso, pues quiere decir que tienen la prueba. Y si tienen la prueba y conocen o entienden que Ana Cacho no cometió el asesinato directamente a ella, pues yo entiendo que Justicia tiene una obligación de radicar los cargos de negligencia. Si es que tienen la prueba, como han dicho ya desde el principio. En su experiencia, faltan 48 horas para que eso caduque. ¿Por qué se ha esperado tanto? ¿Puede que surja eso durante este fin de semana? A mí me parece que el hecho de haber señalado como sospechosos las cuatro personas trancaron el juego. Los mandaron a los cuatro a callar. Si no tienen prueba independiente o circunstancial suficiente para establecer el caso de asesinato, yo creo que eso es lo que han estado esperando. A ver si uno de ellos decide hablar. En su experiencia como abogado criminalista, ¿se afecta o no se afecta el cargo de asesinato? No se afecta, pero antes de eso, yo quisiera abundar en lo que dice este compañero Caban. Ellos no han radicado, el Departamento de Justicia no han radicado porque no tienen la prueba. Si tuviera la prueba hace cinco años, ya hubiese radicado, tan sencillo como eso. Yo puedo, yo puedo esclarecer. La prueba no podía haber dicho que estaba esclarecido. Bueno, casi. Si está esclarecido y no lo han radicado, es que son unos negligentes. Porque si llevan cinco años esclareciendo un asesinato y hace dos administraciones atrás lo esclarecieron y no lo han radicado, pues ya necesariamente son unos negligentes en su comportamiento. En su experiencia, tardar cinco años para radicar un caso es que no existe la prueba. Yo creo que ha habido ausencia de prueba testifical. No tiene una prueba circunstancial suficiente como para establecer el asesinato. Y carecen de prueba testifical. Es que declararon sospechoso a las cuatro personas, pues ninguno de ellos va a cooperar. Ninguno va a hablarlo. Y menos si no le ofrecen inmunidad a ninguno de ellos. Es distinto cuando yo digo yo esclarecí un caso. Pues yo puedo tener una teoría incorrecta o correcta y decir, esta es mi teoría y yo esclarecí el caso a base de mi teoría. Pero que tenga la prueba para sustentar esa teoría, para sustentar un caso criminal en un tribunal. No la tienen, jamás y nunca la tienen. Créanme, si lo hubiesen tenido, no estaríamos hablando aquí de esto en el día de hoy. Si lo hubiesen tenido, yo hubiese erradicado, con la publicidad que ha cogido ese caso, yo hubiese erradicado ese caso a nivel estatal. Tanto el asesinato como el del maltrato no tienen la prueba, punto. ¿Qué pudo haber pasado aquí para no haberse erradicado entonces? ¿Manejo, mal manejo de la escena? Mal manejo de la escena, mal manejo de la investigación. Y hay una cosa que puede estar inclusive ajena a ellos, el alcance a la prueba. No, porque yo soy un excelente fiscal, tengo que tener la prueba a mi alcance. A lo mejor yo nunca voy a recibir la prueba para sostener un caso de un tribunal. Pero, desde el principio, la investigación en este caso fue defectuosa. Tú has manejado muchísimos casos de interés público. ¿Aquí ha afectado el interés público el exceso de la prensa encima de este caso? No, yo entiendo que aquí lo que ha afectado fue la investigación. Un mal manejo de la escena, como indica el compañero, la investigación deficiente, porque aquí, en Puerto Rico, de la justicia, en esta administración, ha erradicado el caso de Casella y ha erradicado el caso de Deyekseira, con pruebas circunstanciales. No ha necesitado un testigo para encontrar la convicción por asesinato. Y en este caso no han logrado nada. Ni eso tienen, ni la evidencia, si no la tienen. Es decir que justicia ha tenido la culpa para que Lorenzo no reciba justicia. Yo no estoy diciendo, yo no podría decir que ha tenido la culpa. Yo estoy diciendo que es partícipe de esa culpa. ¿Por qué? Porque investigaron mal, realizaron una mala investigación, etc. Ahora, si la evidencia final que ellos necesitan para sostenir un caso contra quien sea, porque yo estoy hablando de la señora Anacacho, contra quien sea, si esa evidencia final no la tienen, no pueden erradicar el cargo. Ok, esto es rápido, esto es rápido. Hemos estado anunciando 9, 9, 9, como que es el último día. No es el 9, el 9 fue el que asesinaron a el 8. Entonces, esto prescribe el cargo de la dinámica, prescribe el domingo a las 12 de la medianoche. Correcto, eso es así. De hecho, si iban a erradicar un cargo, tenían que ya haber citado a Anacacho. No lo pueden erradicar en ausencia, porque saben dónde está ella y la pueden citar. Señor, yo le agradezco que hayan estado con nosotros. El próximo lunes tenemos un programa especial precisamente sobre este caso. Usted no se lo pierda y tendremos grandes invitados y obviamente un resumen de todo lo que ha acontecido durante todo este tiempo en el caso del asesinato del niño Lorenzo. Hacemos la pausa, regresamos. Lo sé todo, por Guapo y Guapame.